... Portal TSN Cartelera de espectáculos, farmacias de turno, necrológicas, mercados, mensajes de leña abierta y el reporte portuario. Nuevo espacio, el próximo viernes desde las 18 en la Galería de Calle 61-2972, segundo piso, se inaugurará el espacio denominado Estación Cultural. Allí se realizarán diversas actividades como presentación de libros, homenajes a artistas locales, música en vivo y exposiciones. Para más detalles, disponible el número telefónico 1535-8062. Jóvenes y tecnología, mañana desde las 13.30 se ofrecerá una charla sobre Nuestros Chicos y las Redes Sociales, las consecuencias de su uso sin control. Tendrá lugar en el Colegio Danés, ubicado en Avenida 43-2920, y el encuentro es abierto para todos los interesados y organizado por el Colegio y Fundación OSDE. Licitación. La cooperadora de la Escuela Número 28 llamó a licitación para la concesión del Kiosco Saludable en el ciclo lectivo 2018. La venta de pliegos se realizará hasta el 15 de octubre venidero. La apertura de sobres será el 31 de octubre a las 10. A continuación, farmacias de turno en Necochea y Quequén hasta mañana miércoles a las 9, de acuerdo a lo informado oportunamente por el Colegio de Farmacéuticos. 63 Número 2601, teléfono 423715, Avenida 59 Número 3303, teléfono 437809, Avenida 2 Esquina 87, teléfono 422231, 519 Número 3553, teléfono 45 0293. Empresa de Pierro Picardi, Cepelios y Cremaciones, fundada en 1919, 4 generaciones al servicio de Necochea, Atención personalizada de PAMI, UATRE, Servicios Sociales de la Policía, OSDE, Por Más Salud y demás mutuales nacionales. Oficina, calle 56 2939, teléfono 424868, salas velatorias 69 2521. Falleció ayer en nuestra ciudad a los 89 años, María Francisca Tripiccio, viuda de Saavedra. Sus arrestos fueron inhumados esta tarde en el cementerio municipal. Casa de Duelo 26, número 4025, Necochea. Las acacias, salas velatorias, crematorios, donde la paz y la naturaleza se unen en el espíritu. Grabados Méndez, en su nueva dirección, calle 60, 2644, frente a Clínica Cruz Azul. Y pasamos ahora a los resultados de las Quiñilas para este martes. El primero de la mañana, la Nacional, el 4064. En los sueños, el llanto. El primero de la mañana, Buenos Aires, 2283. En los sueños, el 83, mal tiempo. Matutina Nacional, 428. Su significado en los sueños, el cerro. Matutina, Buenos Aires, 4730. El 30, Santa Rosa. El futuro está lleno de cosas que vamos a querer ver. Un deseo hecho realidad. La noticia del primer humano teletransportado del mundo. Algo que nos haga felices. Un tetería, lo tienes que tener para jugar con tus amigos. Ringo, ¿en qué estás pensando? En un ide. Señores, ha sido un placer. Algo que esperamos hace mucho. O quizás, que nos haga soñar un poco. No sabemos lo que va a pasar. Pero de lo que sí estamos seguros, es que lo que está por venir, lo queremos ver juntos. Televisión. Todas las maneras de amar la tele. Porque el campo es la noticia del día. Porque el productor necesita estar informado en cada momento. Un resumen con todo lo que el productor de campo necesita. Es tiempo de informarse. Esto es Minuto Campo. Chicago comenzó la semana en terreno negativo. En Chicago, los futuros de la soja terminaron el día de ayer en baja por ventas técnicas, luego de operar en alza gran parte del día. Las exportaciones siguieron con buen ritmo y esto mantiene pisos en los precios. En el mercado local, la soja comenzó la jornada en terreno positivo, luego de la prominente baja observada la semana anterior. El poroto nuevo con entrega en mayo de 2018 se pagó 260 dólares la tonelada. La Unión Europea confirmó la reducción de aranceles para el biodiesel argentino. Según consignó Reuters, la Unión Europea reducirá desde mañana los aranceles a entre un 4,5 y un 8,1% de las tasas iniciales fijadas en el 2013, entre un 22 y un 25,7%. La industria argentina, que había sido el principal proveedor del biodiesel para la Unión Europea, cree que ahora podrá vender el producto en Europa nuevamente en un momento en que Estados Unidos acaba de establecer sus propias medidas para restringir las importaciones. Los remolcadores vuelven a operar a jornada completa en Puerto Quequén. 24 horas operativo, 24 horas de trabajo, 24 horas de buques operando, 24 horas de carga y descarga, de entrada y salida de mercaderías, 24 horas generando trabajo directo e indirecto para toda la cadena agroexportadora. Notable incremento en el número anual de buques, reducción de los costos operativos, mayor previsibilidad y competitividad. Puerto Quequén, donde comienza el mundo. Carlos A. Guerrero, Implementos Agrícolas Agrinar, Giorgi, Yomel, BHB, Concesionario Oficial Sembladoras Crucianeri Carlos A. Guerrero, Avenida San Martín 802, Lobería La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Mercado de Granos Los siguientes son los precios Pizarra correspondientes a este martes 19 de septiembre del 2017. Trigo Rosario, 2.630 pesos. Bahía Blanca, 5 cotización. Quequén, 2.700 pesos. Girasol Rosario, sin cotización. Bahía Blanca, 4.809 pesos. Bahía Rosario, 2.320 pesos. Bahía Blanca, 2.350. Quequén, 2.320. Soja Rosario, sin cotización. Bahía Blanca, 4.250. Quequén, 4.100 pesos. Mercado de Liniers Información correspondiente a este martes 19 de septiembre del 2017. Total de cabezas ingresadas, 8.060. Los siguientes son los precios máximos pagados por Quilovivo. Novisos mestizos, especial y bueno, 35 pesos con 50. Novisos regulares, 33 con 60. Novisos soberos negros, 30 pesos. Novisitos especial y bueno, 37 con 20. Novisitos regulares, 30 pesos. Vaquillonas especial y buenas, 33 con 80. Vaquillonas regulares, 27. Terneros, 37 pesos. La actividad productiva, lo más importante de nuestro campo argentino. Economía, mercados, granos. Todo lo que a usted le importa en Minuto Campo. En otro momento volvemos con más información. Ahora sabemos dónde van, es poder ver que el dinero de nuestras tasas se transforma en obras. Más obras que cambian la realidad de más vecinos todos los días. Nuevas cámaras, más prevención contra el delito. Nuevo centro de monitoreo en acción. Para mejorar la seguridad, cambiamos la forma de verla. Este jueves, 7 de septiembre. Vence la cuota 9 de las tasas urbanas. Ahora, sabemos dónde van. Recibimos tus opiniones y consultas en la sección Atención a Contribuyentes de www.necochea.gov.ar La Vuelta de Estocolmo. Es una obra teatral que estará a cargo del grupo local La Tricota. La nueva presentación será el próximo viernes a las 21.30 en el Teatro Municipal. El valor de la entrada se fijó en 100 pesos. 39 años del Raimondi. El próximo viernes a las 10 será el acto central conmemorativo del nuevo aniversario del hogar de adultos mayores, doctor Alejandro Raimondi. Del encuentro participarán autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcionarios municipales, locales y delegados gremiales del sector. En tanto, mañana a las 10, en el escenario del hogar, actuará el Grupo Teatral de la Clínica José Ingenielos con sketch e improvisaciones. Encuentro de micro relato. Organizan el Centro Cultural Enquenquén y el programa radial Faro al Sur. Tomarán parte autores interesados en este primer encuentro internacional. En la ocasión, habrá mesas con presentaciones de libros de aquellos autores que hayan avisado con antelación su deseo de hacerlo. Segunda parte de los resultados de las quiñelas. Matutina Uruguaya en el primer lugar. El 101. El 1. El agua. Vespertina Nacional 7.907. Su significado, el revólver. Vespertina Buenos Aires 9.379. El ladrón. Cotizaciones del dólar y el euro. El dólar para la compra, 17 pesos con 6 centavos. Para la venta, 17 pesos con 46 centavos. El euro para la compra, 20 pesos con 65 centavos. Para la venta, 21 pesos con 65 centavos. Mercado Bursátil Merval, 24.132 puntos, una suba del 0.91%. Bovespa, 67.410 puntos, permaneciendo estable. Riesgo País, 370 puntos, una caída del 0.80%. Riesgo País, 370 puntos, una caída del 2. Riesgo País, 370 puntos, una caída del 2.